Mi abuelo cantaba y cantaba esta tonadita que con la maquita a mi me columpiaba Mi abuelo, viejita, plateada con su monotonía, era mi alegría, era mi soñar Y éndate quieta, decía No ves que ya en coro se hice a descansar Bicha, mocosa, babosa Como no hace nada, siempre andas jodiendo, nunca sé cantar Yo tengo que ir al mercado A tentar a jugado, pues piso no hay Y también limpiar la casa Hacer la comida y ponerme a la paz Por eso, dormite, si potas Estás tensos viejos, por Dios Vaya, cierre sus ojitos Que aquí le va su canción mi abuelo hizo tantos años Un capa de escuela no tuvo trabajo ni instaló peldaños Cuatro hijos parió en su pobreza Viste un chepeypaco, tres colapia, veinte y lo que es mi mamá Y dice lavaba a cero en una pozota debajo del sol Y luego en una cantina con agua perdiendo Guaro menudiado más nunca tomó Ella se me fue una noche hacia las estrellas cerquita de Dios No dejo a nadie riqueza, tan solo esperanza y mucho amor A mí me dejó esta tonada que ya es toda una canción Canción de un pueblo con sueños, sueños de su corazón Cana, sunga, na, na Cana, sunga, na, na Cana, sunga, na, sunga, na, na Cana, 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 sunga, na, sunga, na, na Y esta misa se canta prácticamente en todos los rincones de América Latina y de España Aunque es una misa que surge en las comunidades cristianas en El Salvador Es una composición de Guillermo Cuellar Quien ahorita se encuentra este día precisamente así como nosotros aquí cantándole a Monseñor En una comunidad pero en Europa, en Bélgica Él viajó esta semana para tener un evento en Bruselas Porque Monseñor Romero se le recuerda este día en muchísimas partes del mundo Este es el santo de la misa popular salvadoreña Santo, 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 Un universo entero, el único Señor, bendito porque en su nombre el Evangelio anuncia la buena y gran noticia de la liberación. Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la tierra, Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la historia, Santo, santo, santo es nuestro Dios, que acompaña a nuestro pueblo que vive en nuestras luchas, el universo entero, el único Señor, bendito porque en su nombre el Evangelio anuncia la buena y gran noticia de la liberación. Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la historia, Santo, santo, santo es nuestro Dios. Gracias, recordando esa misa campesina, que ya es una misa mundial, ¿verdad? La misa campesina salvadoreña, como les decía Paulín, es una misa ya reconocida a nivel mundial. Todos los cantos que componen esa misa se reproducen en un montón de países. Gloria al patrón de nuestra tierra, el Salvador, no hay redención de otro Señor, solo un patrón nuestro divino Salvador. Pero los dioses del poder y del dinero, se oponen a que haya transfiguración, por eso ahora vos, Señor, sos el primero, en levantar tu brazo contra la opresión. Gloria al patrón de nuestra tierra, el Salvador, no hay redención de otro Señor, solo un patrón nuestro divino Salvador. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al patrón de nuestra tierra, el Salvador, no hay redención de otro Señor, solo un patrón nuestro divino Salvador. Gracias. Como estamos entre amigos y amigas, no te duro más. No, es que ella estudia y se desvelan, los estudiantes se desvelan, ¿verdad? Todas las noches. A veces se desvelan en fiestas, pero no, entonces hay que estudiar duro y a esta hora, pero como estamos entre amigos y amigas, les voy a contar una infidencia. ¿Quiénes de aquí tuvieron el privilegio de ver a Monseñor Romero en persona? Bueno, la mayoría son muy jóvenes, ¿verdad? Pero ¿quiénes vieron a Monseñor? ¿Asistieron a alguna misa? Bueno, yo creo que casi que vi, vos ibas a misa, ¿verdad? Aunque Claudia es mucho más joven que yo, por su clase. Pero nosotros íbamos a las misas de Monseñor y yo tuve el privilegio de ir a casi todas las que dios, no porque yo era muy cristiano y muy devoto, pero mi mamá me obligaba, me llevaba casi que jalándome de las orejas. Y hoy yo se lo agradezco porque tuve ese privilegio. Pero cuando Guillermo hizo esta canción del Gloria, como tiene estrofa bien dura, que dice, pero los dioses del poder y del dinero se oponen a que haya transfiguración. Ustedes saben qué es la transfiguración, ¿verdad? Sí, ¿qué es la transfiguración? ¿Alguien que sea buen cristiano o buena cristiana? ¿La transfiguración? Claudia. La transfiguración es, ustedes se acuerdan que hay una historia en la Biblia que está en el Monte Tabor cuando sube Jesús y es con sus apóstoles a hacer oración. Entonces, ahí él cambia su, bueno, sus vestiduras se vuelven muy brillantes. Entonces, esa es una transfiguración así, en ese sentido se ve ahí. Y es lo que se conmemora el 6 de agosto por el Divino Salvador del Mundo, la transfiguración del Señor, es el cambio, ¿verdad? Cuando el Salvador del Mundo baja en el monumento que se hace, ¿verdad? Y vuelve a salir con otra vestidura. Entonces, la transfiguración es, todos tenemos que transfigurarnos, convertirnos en mejores personas. Entonces, la canción dice que hay gente que tiene poder y tiene dinero y se opone a eso. Y Guillermo pensó que Monseñor lo iba a regañar, que no le iba a gustar esa estrofa. Porque Guillermo Cuellar, el autor, ya antes lo había regañado por otra canción que a Monseñor no le gustó. Que es una canción para el padre Rafael Palacios. Pero entonces, quiere decir que Monseñor estaba bien claro de la necesidad de que todos y todas fuéramos cada vez mejores seres humanos. Y la única forma de ser mejores seres humanos, según él entendió, era seguir los pasos de Cristo. Y es lo que él intentó hacer. Y por eso lo mataron. Vamos a interpretar una canción que es de autoría de Paulino, ¿verdad? Una canción dedicada a esa mujer luchadora. A una chalateca, por cierto. Por cierto, a una chalateca, ¿verdad? Pero por medio de ella, a todas las mujeres que son fuertes, que somos fuertes, y que tratamos de salir adelante, ¿verdad? Y que nos enfrentamos a la lucha cotidiana de la vida. Es una mujer que está viva, doctora. Sí. Ella se llama María y le decimos Chichico, María Chichico. María Chichico. Así es que, pues para ella es esta canción. Y para todas nosotras que nos estamos identificando con la canción. María. 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 Marita, Marita, Marita corazón, ¿dónde ha quedado tu canto? ¿Dónde ha quedado tu voz? Marita compañera, que ríe de la flor, ¿qué pasó con la esperanza? ¿Qué pasó con el amor? Marita, 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 Marita. Si miras por los caminos, cuando pasa el labrador, o la grisa de los niños, que vibra de cara al sol, la mujer en las maquilas, que le roban el sudor. Marita, 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 ¿dónde está mi canto? ¿Dónde está mi corazón? Marita, Marita. Marita, Marita. Marita, Marita, Marita. Marita, Marita, Marita corazón, tu canta es de las esquinas, en el pueblo es tu dolor, Marita, Marita, guerrillera de la flor, arcoíris de esperanza, compañera del amor. Si miras por los caminos cuando pasa el ladrador o la risa de los mijos que vibra de cara al sol, la mujer en las maquilas que le roban el sudor, sabes donde está mi canto, donde está. ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de calto! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de calto! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de calto! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de calto! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de calto! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de calto! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de calto! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de calto! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de calto! Yo primero, como ustedes saben, supo verse del arte y supo darnos una lección de cómo construir el futuro de este país ¡Qué triste vive mi gente en las casas de calto! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de calto! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de calto! Monseñor Romero ¡Qué triste vive mi gente en las casas de calto! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de calto! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de calto! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de calto! Monseñor Romero Deben temblar los tiranos Son ellos los que en tus manos llevan la mancha del crimen Y toda la oligarquía Torpilden de tanta demencia Han firmado sus sentencias Comienza ya su agonía Podrá matar al profeta, pero su voz de justicia no Y le pondrá en el silencio, pero la historia no callará Podrá matar al profeta, pero su voz de justicia no Y le pondrá en el silencio, pero la historia no callará Pero la historia no callará Pero la historia no callará Bueno, esta canción Esta canción que vamos a cantar la acabamos de grabar en un disco que hicimos En el que participaron 112 mujeres y 12 hombres Y dentro de las 112 mujeres había cuartas de Chalatinango Había de Nueva Concepción Había 12 compañeras de Nueva Concepción Y aquí tenemos esta nueva Concepción Veníte de nuevo, veníte de nuevo Está infiltrada Entonces, me gustaría preguntar a mujeres para cantar Y lamentablemente nosotros tenemos el disco Para que lo tengan, pero nos divertimos mucho Mucho, mucho, fue una verdadera locura Y me gustaría juntar a todas estas mujeres Y saben que un día las llevamos al mar Y había niñas de Sonsonate Indígenas de Izalco Que nunca habían visto el mar ¿Verdad? Y cuando llegamos, literalmente se tiraron al agua Y ojalá puedan conocer este disco precioso Que se llama La Fuerza de Nuestra Voz Y está dedicada a un proyecto que se llama Ciudad Mujer Que hace poco inauguraron uno en San Martín Sí, en San Martín Y hay varios en este país Esta canción se llama La Morena De Julio Herrera Un compañero nacido y apreciado por nosotros Esta canción, La Morena La Morena quiere bailar la cumbia La Morena quiere bailar el disco Ella lleva la música y su piedad Y ya está dedicada a un par de esta década